Lo de Mbappé, yo he preguntado y me han dicho que ni van a llamar para hacer una oferta, que el PSG no funciona así, que si les llaman no le van a poner ni precio. Quedaría igual que Mbappé montara un lío, porque creen en el Madrid que son muy orgullosos y que quedaría igual, que solo cabría la posibilidad de que el jeque, o el emir de Qatar en concreto, que le vamos a decir que es un emir, pues se canse y diga, pues a que se vaya, colocarlo. Pues entonces, claro, si llaman para el PSG de Madrid, fantástico, pero que le dan un 1% de posibilidades a eso. Vamos, que casi descartado, casi imposible para este verano a Mbappé. Y siento aguar el vino a Poli y a los madridistas que esperaban Mbappé y Haaland, pero es que así está la cosa. Y repito que es alguien, bueno, cuando dijimos al principio del verano, el Madrid solo va a cometer un fichaje, es en la última semana de agosto y sería Mbappé, lo demás es quitarse a Ramos, Varane, Isco pensaban, en eso han fallado, y vender y dejarlo en 24, 25 fichas. Bueno, cuando me contaron lo de Mbappé dije, bueno, pues esperáis un año y el año que viene, por 75 kilos los dos. Se viene para casa. Haaland y Mbappé. Y me dice, Haaland nada, como que Haaland nada, son 75 kilos por Haaland. Y dice, más lo que pide Rayola, 200. El fútbol ha cambiado. O sea que Rayola cobra más que un futbolista y es más caro del futbolista. Yo interpreté que era una exageración, pero que debe ser que la comisión es tan alta, la que pedirá Rayola para él, para el padre de Haaland y para su prima Lacoja, que el Madrid, bueno, me tengo a saber, oye, luego igual después de un año muy malo, el Madrid va y dice, venga, trago y le pago a Rayola lo que me pida. Yo qué sé. Pero que a día de hoy, Mbappé, casi imposible para este verano, y Haaland ni lo están mirando.